Este pronóstico del tiempo es auspiciado por Cargill de Skyler, Nebraska. ¿Qué tal amigos de Telemundo, Nebraska? Una vez más les saluda Gaby Moreno en este martes. Por el momento cielos despejados para los próximos días, así que si no ha decorado su casa es momento de hacerlo este fin de semana porque después van a bajar las temperaturas. Las mínimas para esta noche en Cannes y los 28, Grand Island, los 30, de igual manera en Norfolk hasta su city, también los 30, Omaha 31, en el Capitolio los 30, Shadrón 21 y en Skoblof los 23. Las máximas para el día de mañana miércoles en Cannes y los 48, de igual manera en Gran Island, Norfolk 47, su city alcanzaría los 44, Omaha 49, Lincoln los 52, Shadrón 41 y en Skoblof los 43. Para el día de mañana miércoles esperamos un día soleado, máxima de 49, mínima de 28 para el jueves, parcialmente soleado con una máxima de 48, mínima de 25 para el viernes, un día soleado, máxima de 38 y la baja descenderá en los 29.